Saludos a todos, bienvenidos a otro vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo experimental que me he preparado y que me resulta divertido de jugar en la zona donde juego y bueno, es un mazo de combate, de intercept su punto más flaco es que le cuesta rematar a la presa como le pasa normalmente a los mazos de combate intercept y es divertido de jugar, no lo recomiendo para un torneo o para una competición pero me gusta hacer constantemente probando varas nuevas con vampiros nuevos o con vampiros con habilidades que no he probado y bueno, en esta ocasión he hecho un mazo que no es que sea una novedad rabiosa o que innobe nada nuevo, pero sí es curioso por si, sobre todo los jugadores nuevos, pues, que tengan alternativas de hacer mazo sobre todo con vampiros nuevos, ¿vale? El grupo que he elegido ha sido el grupo 4 y 5, ¿vale? y sobre todo el vampiro estrella en esta braja es el Sergey Bosco de ahí, ¿vale? un oferatu de la camarilla de grupo 5, capacidad 10 y vamos a utilizar potencia, auspa, animalismo y protean esas disciplinas son las que vamos a utilizar las demás disciplinas las ignoramos la habilidad de Sergey, bueno, tiene dos habilidades que para mí son fantásticas si consigue bloquear puede mirar la mano del Matusalén al que ha bloqueado para empezar, la pido de mirar y si quiere, puedes quemar un Blood de Sergey para quitarle una carta de acción antes de que el combate empiece eso es para empezar me parece una habilidad fantástica en un mazo blocker porque ya sabes el combate al que te vas a enfrentar si tiene un Majestis, si tiene fortaleza si tiene daño al avante, lo que sea ya sabes lo que te va a venir y la segunda habilidad es el más uno intercept de este vampiro que es brutal, me parece fantástico más uno intercept de base ¿vale? en un mazo blocker es principal esta habilidad este es el vampiro estrella vamos a meter cuatro, y bueno, yo he metido cuatro copias de Sergey y bueno, los vampiros que lo acompañan son Dracon, que he metido tres copias del Dracon ¿vale? el Dracon, bueno el Dracon lo que tiene que es que no tiene Protean que es el fallo que tenemos que está expuesto ahora veréis por qué la habilidad de él no nos va a venir bien en este mazo pero si vamos a aprovechar el más uno sangra el más dos a fuerza ¿vale? ya lleva con fuerza tres de base entonces si vamos a utilizar la potencia del hospital animalismo y si alguien se quiere enfrentar al Dracon como no esté muy muy bien preparado cierto que al Dracon le pueden hacer bastante daño pero puede dar una galleta importante en esta baraja llevamos tres Dracons llevamos a tres Lucian que esto es un poco locura pero bueno, a mí me gusta este vampiro las disciplinas que tiene las aprovechamos que son potenciados para animalismo y bueno es una manera de bueno, tirar para adelante y sangrar el coste es elevadísimo para lo que hace este vampiro y no tiene una mala habilidad porque los golpes contra Lucian tienes que pagar uno de Blade para dar el golpe entonces un Majesty ya cuesta dos cualquier carta de de golpe de Strike pues te cuesta uno más el daño que vaya a hacer Lucian que recordemos que tiene la potencia del animalismo que tampoco es que esté indefenso precisamente un buen mazo de combate con adicionales y tal sí, lo puede bajar y tal pero no es fácil tampoco ¿vale? y esto sobre todo es para el Sangrado Sangrado de cuatro con el riesgo del Archon Investigation claro, este señor siempre tiene ese riesgo en el momento que lo pones en la mesa y va a pegar una sangrada tiene el riesgo de un Archon Investigation que le puede caer fácilmente pero bueno, es una fricada me gusta jugar estos vampiros y por eso lo metí en grupo cuatro y entra dentro con las disciplinas más o menos básicas he metido también un par de Conde Vladimir Ruchtovich ¿vale? que este vampiro tiene el auspial animalismo y comparte protean a básico y potencia a básico que tiene las disciplinas que necesitamos la potencia no vendría mal que la tuviera avanzado pero cumple cumple para lo que lo queremos y bueno tiene una habilidad que está bastante bien cuando Robesparré reemplazar una carta de combate puedes reemplazar una carta adicional y descartarte o sea, la habilidad es buena para el combate buena habilidad y más uno en fuerza en combate contra hombres lobos que bueno es circunstancial y vuelo que está chula pero no la vamos a utilizar bueno metemos dos dos Condes Vladimir Ruchtovich y una Tatu Sabosa más uno fuerza potencia ausped y animales más básicos no falta el proteín pero bueno había que rellenar con algo puede haber otras alternativas que no he podido que no me he dado cuenta o no se he pesado pero vamos esta es la crista como veis cuatro, cinco doce vampiros y y los que la clave son sacar a a Sergei y si puede sacar a un Vladimir Ruchtovich también porque le va a hacer compañía por las disciplinas ¿vale? los demás pues son acompañantes y tal ¿vale? bien una vez tenemos la crista os voy a pasar a describir la la biblioteca este es un mazo como os he dicho de intercepción sobre todo así que bueno lo primero que voy a hacer las cartas máster que vamos a meter tres Blue Dull y una Bessel sí podía meter el sueño de la Finge podía meter mil cosas un Rack un un Montreal ya que es un mazo blocker y estas cartas pues nos ayudarán bastante pero no yo he decidido meter estas cartas porque quiero que el señor este el Bordeaux tenga un Arudur para ir mandándole sangre cuando le haga falta y tal y le va a venir bien ¿vale? entonces estas cartas pues bueno yo las he probado así y me va bien funciona bien estas las másteres que metemos nada más que cuatro másteres ¿qué cartas de acción metemos? también tampoco vamos a meter cartas de acción apenas aunque estuve valorando mucho meter Dishon pero realmente es un mazo blocker el combate lo vamos a utilizar bloqueando entonces sí para sangrar que te bloqueen y tal pero prefiero que me bloquear yo sangrando a que me manden un deflection que puede pasar también y de acciones bueno he metido equipos algunas cartas de equipos un Bolo Convergent que nunca está mal en cualquier mazo de ausped y cuatro cuatro chalecos antibalas los chalecos estos de Kevlar a mí me gustan una vez cada combate el propietero puede prevenir dos de daño de las pistolas o un daño de cualquier otra fuente ¿vale? o sea para ese daño agravante que te intentan meter o algo y bueno pues meto cuatro para tener algunos seguros me parece un buen equipo por un pool no es excesivamente caro después estos son las acciones que metemos muy pocas acciones muy pocas altas máster y donde más metemos es combate y reacciones empezamos por las reacciones las reacciones que metemos sentir el camino de los salvajes que metemos tres no había pensado que le metía cuatro pues son tres un enderezalte o más un interced para vampiros por encima de seis lo puedo utilizar con todos los vampiros todos tienen animalismo avanzado creo me parece a mí Vladimir sí todos todos tienen animalismo avanzado enderezalte e interced un par de sentidos intensificados más osped Eagle Sight una cantidad de Eagle Sight curiosa ¿por qué queremos? porque puede haber acciones que no nos gusten y políticas que nos caigan es una buena amenaza oye que como vuelves a tirar un kine cruzado pues te lo voy a parar y te voy a hundir de la miseria quedas avisado nada de paso de ti pues toma Eagle Sight ya te la has buscado toma y le hundes la miseria esto es comedido como siempre y bueno es interced más un interced bien interced más interced telepathic middirection que bueno más que interced un poco de deflectar tenemos a osped avanzado ¿por qué no utilizarlo? pues cuatro cuatro telepathic middirection que es cuatro deflectar y un my enemy enemy que es otro deflectar bueno y interced ya tenemos más interced aquí ojos de algo ojos de algo metemos cuatro ojos de algo enderezarnos y interceptar ¿vale? más de interced o enderezarnos que también es importante enderezarse mucho enderezarse este mazo tiene bastante enderezarse on the quai on the quai metemos cuatro on the quai que junto con los ojos de algo ya tenemos ocho enderezarnos y la mejor carta de enderezarse que tenemos es red de wing los red de wing no la reemplaza hasta el final de la acción pero más un interced y si paras no te giras o han avanzado la usa un vampiro girado se endereza e intenta bloquear con más un interced aunque el interced no lo necesite cartaza cuesta un blue pero bueno tenemos una dos tres cuatro cinco seis seis red de wing con lo cual en total tenemos catorce enderezarnos catorce enderezarnos mentira catorce no los entre directos también son enderezarnos quince dieciséis diecisiete cartas de enderezarte vale si mal si no contaba efectivamente y estas son las reacciones como vemos un montón de reacciones en un mazo bloque necesitamos muchas reacciones y el combate evidentemente vamos a pegar joyas bueno la potencia pues inmortal de la play ya sabemos lo que hace el inmortal de la play los golpes que no sean de mano no se pueden utilizar y solo puede utilizar un inmortal de la play cada ronda y solo acortar a ronda corta en avanzado tenemos una presa opcional y si hay una segunda ronda el combate es acortar vale si bueno es clásico una dos tres cuatro cinco seis siete ocho inmortal de la play una cantidad que a mi me ha funcionado y es aceptable ocho inmortal torsiport para hacer que nuestra fuerza de base sea tres por eso queremos la potencia vale o dos para el Vladimir por ejemplo tiene potencia pero bueno ya es uno más de fuerza vale pues uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho torsiport vale ya tenemos aquí una carta clásica de toda la vida vamos el palo el postre vale más cartas de combate carrion crowd animalismo pues ya tenemos daño ambiental uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho carrion crowd vale bueno recuerdo el carrion crowd para el que no lo sepa todavía pero bueno puede haber jugadores nuevos que le necesite la descripción antes de que el rango sea elegido juegas un carrion crowd y cada ronda el minion oponente se lleva en básico uno de daño y en avanzado dos de daño cada ronda de combate continua esto es aparte de golpes o sea lo digo para que lo sepáis y se considera daño ambiental pues ocho carrion como veis mucho dolor en este mazo golpes slam el slam a mi me encanta este golpe porque es un mazo al daño con una maniobra para irte a corto y este mazo va a corta claro entonces slam metemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho slam vale pues esto esto adereza al torsipón al póster podemos meter una galleta muy interesante más la maniobra lo malo es que nos cuesta un blue pero bueno nos da la maniobra y el golpe que está bien un mazo que vaya a maniobra pues igual no la puede jugar vamos a ver pero no es mazo perfecto un disar que podía haber metido más disar pero bueno aún no va a haber para meter la sorpresita y nuestra defensa los flejos marvel los floros marvel a mí es una carta que bueno la usan en determinados mazos y me parece buena y la utilizan antes del rango se ha elegido para el resto del combate cuando el vampiro sufre un punto de daño cualquiera de golpe de daño ambiental de lo que sea en realidad lo que te hace es que cura todo el daño adicional después de ese punto de daño el daño agravante no puede ser prevenido de esta manera o sea que el daño agravante si te lo vas a comer ¿vale? a no ser que tenga proteja avanzado que no es el caso de este mazo no tenemos proteja avanzado pero si nos enfrentamos a un mazo normal y corriente que mete daños normales pistolas cualquier otro tipo de potencia o sea que no no agrava daño pues el daño lo prevenimos con esto con esto prevenimos el daño y solo nos harían uno de daño y por eso necesitamos el protean es la defensa que tenemos en nuestro vampiro en combate no es una defensa 100% efectiva pero es buena contra la mayoría de mazos que nos encontramos si nos encontramos contra alguno de combate agravante pues no lo comemos con papa es lo que hay ya os digo que no hay mazos perfectos pero bueno es muy útil es buena carta y contra mazos muy violentos pues es una buena defensa pues metemos uno dos tres cuatro cinco seis siete flores marbles tampoco tenéis alguno en mano y tal y por último un modificado de acción que me gusta meter en los mazos de vampiros tronchos que es un enkylcob un enkylcob bueno siempre va bien claro que no hables y puedes actuar en la fase en la fase de otros de otros matusalenes así que no está mal para evitar un archo investigation por ejemplo sobre ser jay pues si va con su con su enkylcob y y estás actuando en el turno del mazo salen que es tu presa no puede utilizar una carta master fuera de turno con lo cual no puede utilizar un archo investigation perdón con lucian perdón con lucian vale tú tienes a lucian le medias enkylcob te sangro de 5 vale pues archo no espérate te estoy sangrando en tu turno no puedes usar una master fuera de turno en tu turno puede deflectar puede hacer otras cosas pero un archo investigation no le podría caer a lucian con un enkylcob actuando en la fase de tu de tu presa entonces es una opción vale es una salvaguarda para un poco hombre te tiene que salir no es fácil pero bueno es una posibilidad que está ahí que me gusta meterla porque no hombre y este es el mazo como podéis ver es muy simple podía haber metido disón podía haber metido preternatural strength en vez de los torsipor si hay muchas variaciones y posibilidades todas las que queráis pero bueno yo lo he probado el mazo así funciona de maravilla va muy bien porque para todo y causa terror un de apeña la potencia del animalismo juntas son de pánico y se previene muy bien se previene muy bien y un de apeña un de apeña un de apeña Gracias por ver el video